Los milagros asombrosos Milagros asombrosos, maravillosos y fenomenales Dios intervino en ellos Milagros asombrosos en la historia Pues hemos visto los milagros asombrosos Ven y ven, los milagros de Dios Que en este libro están Tú verás en toda la historia Los milagros que hizo Dios Milagros asombrosos, maravillosos y fenomenales Dios intervino en ellos Milagros asombrosos en la historia Pues hemos visto los milagros asombrosos Unos fueron hechos para todos Otros fueron hechos para algunos No podrás negarlo ni probar Hay milagros por doquier Milagros asombrosos, maravillosos y fenomenales Dios intervino en ellos Milagros asombrosos en la historia Pues hemos visto los milagros asombrosos Notables y fantásticos milagros Magníficos también inigualables Que sorprendentes Impresionantes Milagros asombrosos Y bien, niños ¿Qué están haciendo ahora? Oh, estamos entretenidos armando este avión Mira, Franklin ¿Te gusta nuestro nuevo avión? Está listo para volar Creo que lo hará mucho mejor que cualquier insecto Oh, discúlpame, Franklin No me referí a ti Oye, ¿te gustaría hacer un vuelo de prueba? Aprocha tu cinturón de seguridad ¡Contacto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Otra vez esos ratones molestosos ¡Cuidado, Rebe! ¡Los tengo! Oh, esta vez sí que nos atrapó, amigos Por supuesto que sí Y se necesitará un milagro para librarlos de esto Un milagro, eso es ¿Qué? ¿Qué es? Milagros Vamos a hablar de los milagros De los milagros del libro asombroso A ver, ¿cómo te libras de esto solo hablando? Y yo acepto el desafío Déjeme que les cuente acerca de un hombre llamado Moisés y el mar rojo Cruzado fue, Moisés por Dios A la tierra prometida al pueblo guiar Los sellos fue el faraón Perdido todo pareció Vente al mar El pueblo estaba Ellos fueron gente como tú y yo Camino no había para cruzar Moisés les dijo, tenga fe Su fara en alto levantó El pueblo cruzó Porque el mar se abrió Y el ser humano le dictató Que el mar se abrió cuando él ordenó Moisés Ahora Los soldados vieron cuando el mar se abrió Los israelitas cruzaron el mar Los soldados hicieron cruzar Y el agua sobre ellos bañó Su fara en alto levantó El pueblo cruzó Porque el mar se abrió Y el ser humano le dictató Que el mar se abrió cuando él ordenó Moisés Ahora El mar se abrió El pueblo pasó Supieron que en Dios Nada había que temer Pero sus cabezas mojaron Y el mar se abrió cuando él ordenó Su fara en alto levantó El pueblo cruzó Porque el mar se abrió El ser humano le dictató Que el mar se abrió cuando él ordenó Vaya ¿Y qué ocurrió cuando Moisés levantó su vara Sobre el mar rojo? ¡Oh! Me engañaron ¡Ah! ¡Allí están! Los tengo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sabe, Doc? Si alguna vez necesitamos un milagro Creo que es ahora ¿Otro milagro? Creo que tengo uno perfecto Un milagro acerca de Josué en Jericó Y muros gigantescos que se derrumbaron Dios le dijo a Josué Párate bien firme Y te ayudaré a tomar la tierra prometida Andando los israelitas con sus frentes en alto Tras la ciudad con murallas bien altas Primero tuvieron que cruzar un mojado Jordán Sin un puente a la vista hasta donde pudieran ver Pero al entrar los sacerdotes con el arca Milagro de milagro Las aguas se separaron Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dios con sus ejércitos Veis del cielo Suena la trompeta ¡Hey! 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 La trompeta Dios le dijo a Josué Haz lo que te diga Marcha alrededor de la ciudad una vez al día Entonces seis días marcharon sin palabra pronunciar Luego tocaron sus trompetas en el nombre del Señor Y en el séptimo día los israelitas marcharon Siete veces marcharon al poderoso sonido de las trompetas Entonces Josué exclamó Todos griten a una voz Y milagro de milagros Los muros cayeron Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dios con sus ejércitos Veis del cielo Suena la trompeta ¡Hey! 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 La trompeta Desde que era un gatito He sentido este impulso por cazar ratones Dicen que es hereditario Pero he aprendido a vivir con esto Los atrapé y tardé muy poco tiempo Hablando de tiempo, de eso se trata nuestro próximo milagro ¿Ah? ¿Sí? ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Escuchen con atención! Poderoso, fue o suelto ¡El guió a Israel! Contra reyes peleó Y la tierra conquistó Con la ayuda de Dios La batalla ganó Si en los cielos Traezo cañó Sol de fente Explanó Plasmó, brillando el día y noche Tic toc, tic toc, tic toc, suena nuevo Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Mira el sol brillar, divino milagro Tic toc, tic toc, tic toc, suena nuevo Un día en que el viento paró Ezequiel fue un rey Moribundo él estaba Sanidad pidió adiós Y él le dijo yo lo haré Una señal y el rey solo estaría Ese día el sol se paró En el gran reloj del tiempo Con su tic tac se paró Tic toc, tic toc, tic toc, suena nuevo Tic toc, tic toc, tic toc Mira el sol brillar, divino milagro Tic toc, tic toc, tic toc, suena nuevo Un día en que el viento paró Tic toc, tic toc, tic toc, suena nuevo Tic toc, tic toc, tic toc Un momento, Doc Dices que hubo una vez en que el tiempo se detuvo Así es, gigante Pero yo no puedo detenerme Ya es hora de que yo vuelva a mi trabajo Sí, y de que vuelvas a asustarnos Doc, ¿no tenemos tiempo para otro milagro? Bueno, ¿qué dices tú? Bien, de acuerdo El agua es algo que podemos disfrutar En la cocina y en los platos la barra Cuando la bañera llenas puedes tú gustar Cuando lluvia cae, sonriendo Dios está Dios dijo a Noé, hombre justo y fiel A los animales junta de a dos El pueblo de ellos se burló Y lluvia a la tierra Dios mandó Agua, agua Dios dijo sea el agua En muchos milagros hubo agua Agua En la Biblia hace mucho tiempo atrás Aún su camino encontró Moisés El pueblo rápido tuvo que cruzar Del mar rojo las aguas se cambió Al desierto entonces tuvo que ir Moisés El pueblo tuvo sed y se detuvo a descansar Cuando comenzaron a quicarse De la roca agua De la roca agua Dios le dio Agua, agua Dios dijo sea el agua En muchos milagros hubo agua Agua, agua Invitado a una boda fue que fue Jesús Y el fin no se acabó Nadie supo qué hacer Su primer milagro hizo Jesús El agua en vino convirtió Y los cántaros llenó Con sus discípulos estaban frescos Y ellos le dijeron Nada hemos pescado Él les dijo al mar las redes echar Una pesca milagrosa ese día fue Agua, agua Dios dijo sea el agua En muchos milagros hubo agua Agua En sus botes los discípulos estaban Una tormenta con la noche llegó Sobre las aguas caminó A sus botes él subió y las aguas ordenó Cuando bebas agua la próxima vez Por un momento debes de pensar El agua es un milagro sea fría o caliente Y en muchos milagros agua Dios usó Agua, agua Agua, agua Dios dijo sea el agua En muchos milagros hubo agua Agua, agua Agua, agua Dios dijo sea el agua En muchos milagros hubo agua Fue algo asombroso La Biblia está llena de milagros asombrosos ¿Alguien dijo milagros? ¿Y este quién es? Ese señor dijo el topo Es un topo de libros y sabe mucho Sí, ya lo verán Milagro Signo o prueba de la intervención de Dios Ayudan a la gente a creer en lo que ha sido predicho por los profetas de Dios Oh, gracias Dewey Un milagro es una obra de origen y carácter sobrenatural Que no podría producirse por agentes y medios naturales Puede ocurrir con cualquier cosa Tomen por ejemplo La comida Hay muchos milagros acerca de ella en el libro asombroso Aquí hay uno Tiempo atrás Un pequeño niño Una jornada le perdió Antes de salir Su comida preparó Para no pasar La multitud Él congregó De quien les ama Él les habló Ahora puede comer Solo el niño trajo Algo para comer Con solo cinco panes Y dos peces Él les mostró su amor Y sin comida alimentó Lo poco que tuvo el niño dio Él les mostró su amor Y sin comida alimentó Él les mostró su amor Y sin comida alimentó Ese pequeño vio Y observó Todos pudieron comer Comida le sobró Claramente se vio Un milagro revelado Un milagro revelado más Con solo cinco panes Y dos peces Él les mostró su amor Y sin comida alimentó Lo poco que tuvo el niño dio Él les mostró su amor Y sin comida alimentó Él les mostró su amor Y sin comida alimentó ¡Ese fue un milagro maravilloso! ¡Claro que sí! ¡Un momento! Estamos esperando Bueno, es que yo pensaba que... Ya saben ¿No puedes contarnos más milagros De ese libro asombroso? Por supuesto Esto solo es pida Escuchar estos ¡Gracias! 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 Una niña de doce años murió Junto a su padre en casa ella estaba A ella fue al saberlo Jesús Niña, levántate, escamó Desviértate, levántate Tu cabeza, ven y levanta Bajo las alas de Dios Tú por siempre vivirás Desviértate, levántate De Jesús Mázaro fue amigo, Jesús les dijo, volverá a vivir Y en la tumba Jesús gritó, para la gloria de Dios Mázaro ven afuera Despiétate, levántate, el milagro más maravilloso Mi único hijo, tú eres Dios rico Desde la cruz a la tumba tú irás, al tercer día resucitarás Despiétate, levántate, tu cabeza ven y levanta Bajo las alas de Dios, tú por siempre vivirás Despiétate, levántate Vaya, pero miren ustedes a gigante ¿Crees que este, bueno, ya sabes? No, creo que él se relaja mucho con nuestras historias Lo que estamos presenciando aquí es indudablemente una siesta Lo que por definición es un sueño corto y liviano La comunidad felina es algo extraordinario De hecho, ¿sabían ustedes que, bueno, los ojos del gato parecen brillar en la oscuridad Porque ellos almacenan luz que reflejan hacia afuera? Ricky, ten cuidado ¿Por qué? Si no es más que un... ...catito regalón Cuando pienso en lo que ha hecho Los milagros que he visto Sanados y resucitados Mucho más que un sueño es Milagros en todo lugar Milagros donde Dios está El plan de Dios de los tiempos Milagros en la olla de sus manos Por la luna le agradezco Las estrellas que hizo Puedo agradecer por su poder Y por el amor que da Milagros en la olla de sus manos Milagros en todo lugar Milagros en todo lugar Milagros donde Dios está El plan de Dios de los tiempos Milagros en la olla de sus manos Milagros en todo lugar Milagros en todo lugar Milagros donde Dios está El plan de Dios de los tiempos Milagros en todo lugar Milagros en todo lugar Milagros en todo lugar Y en todo lugar Me parece que lo que ha ocurrido aquí podría llamarse un... Correcto, Tadeo. En términos de actitudes, nada menos que... Tengo que decir que lo que haya ocurrido aquí es de lo más asombroso. Tenemos que irnos, pero si... Acabo de llegar y hay muchísimos más milagros en el libro asombroso. Nos dejaremos para una próxima vez, Joey. ¿Pero qué hay de los tres niños hebreos y el horno ardiente? No, Joey. ¿Las ars en llamas? No, Joey. ¿El carro de fuego? No, Joey. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!